Somos el soberano del pueblo de aquí y de allá, con dos horas de transmisión junto al mejor contenido de la televisión dominicana a esta hora, a través de Teleuniverso Canal 29. Déjate acompañar de nuestros talentos, de nuestra buena banda Plus y desde luego de nuestro capitán, el señor Nelson Javier. Hasta las 10, buena noche. ¡Alegría! 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 ¡Sos! 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 Un abrazo a todos, aquí estamos, en el compromiso que hacemos todas las noches, lo más festivo que puede aparecer en la televisión nacional. Puedo buscar el canal que sea por aquí, por aquí, por aquí, por allá, por aquí, por donde usted quiera. Y se va a topar con esta agradable noticia, que somos el programa que el pueblo quiere. ¡Oh, bueno! ¿Cómo están ustedes? ¡Feliz! ¡Feliz Nico y Jan! ¿Cómo están, chicos? ¡Contentos! Queremos iniciar, papá, agradeciendo a todos nuestros seguidores a través de las redes sociales. Y es que, chicos, somos tendencia, tanto a nivel nacional como internacional, con la entrevista que usted le realizara a nuestro querido Daniel Fernández. Por eso, por eso y mucho más, somos el dolor de cabeza de la televisión dominicana. ¡Bienvenidos! ¡Somos Buena Noche! ¡Nico, estás bella! ¡Ay, gracias! ¡Yo feliz de estar compartiendo con todos ustedes en este martes maravilloso! Así como con buena energía, con energías renovadas. Y recibirte con muchísimo amor y muchísimo respeto, porque tú te lo mereces. ¡Bienvenidos sean todos a Buena Noche! Señores, que el reloj marca a las 8 de la noche, el reloj marca a las 8 de la noche, eso quiere decir que desde ahora y hasta las 10 de la noche, toda la alegría, el mejor contenido de la mejor propuesta televisiva, ya inicia por Teleuniverso, que en el 29, ¡Buen Noche! ¡Buen Noche! ¡Ay, sí! La próxima semana va a estar aquí en Loco, Boni. El famoso DJ. ¡Atención, vecino! Eso lo tiene madre. Si no les gusta esta baila, cambien. Van a tener que volver otra vez. Esto es el final, como dice Polonia, el final. ¿Qué tenemos vos esta noche como tema? Un tema con el que todos y todas nos vamos a identificar. ¿Con qué te da a ti? Cuando se te sale el dominicano interior que llevas ahí. Eso es fuerte, señores. Pero más fuerte es cuando se te sale en un país extranjero. Y no es aquí, que no te entienden. ¿Tú sabes que el dominicano se conoce específicamente más en Estados Unidos? Sí. ¡Wey! ¡Eh! Y mira para atrás a la gente. La verdad. O sea, un americano va caminando. ¡Wey! O sea, el dominicano, el dominicano tiene su fórmula original. Es originario de arriba a abajo. ¡Muchacho! Pon atención de una vez. ¿Qué es lo que cataloga a usted, Giancarlo, como dominicano? Bueno, la dar una dirección. ¡Ay, también! Sí, porque si yo vengo y le digo a usted una dirección. Mire, usted coge, entra por el frente del 29, dobla a la derecha, luego sigue al fondo, y allá te doblas a la izquierda otra vez, y luego... Y allá atrás te va a topar con el 25. Exacto. Acuérdense con una dirección que yo estoy dando. Obozaña. Mire, usted llega a Santiago. Ajá. Está ahí mismo. Sí. Ahí te va a topar con los muchachos de Buenas Noches. Si siga caminando, más para adelante, allá. Tú vas a un cacuose. Es verdad, el dominicano con las direcciones es extraordinario. Sí, es verdad. De verdad que sí, el dominicano también es cuerdero. El dominicano también tiene apodo. Claro. ¿Tú me entiendes? Y le saca nombre a todo. Al peso le llama tolete. Eh, 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 eh. Las ritras. ¿Me entiendes? Cuando algo está bueno, en vez de decir, wow, qué bueno. Y se queda ahí. Y se queda ahí. Y ya todo el mundo sabe que está bueno. Y con la cara habla también. Además, el dominicano. El dominicano es el único papá. Pregúntame, Alberto, por la señorita que está al lado tuyo. Papá, ¿cómo está Nicole? La piedra. La roca. Vamos a seguir con este ejercicio. Papá, ¿cómo está Buenanoche ahora mismo en los ratings? ¡Ahhh! Ella es la voz del dominicano y queremos que los dominicanos se comuniquen con nosotros a través de las redes. Así es. 829-421-2465. WhatsApp de Buenanoche. O directamente a nuestro teléfono de estudio. 809-583-7999. En su caso, vos, ¿qué le identifique a usted con la dominicanidata? Los piques que yo hago cuando manejo. Mira a este, porque no sabe manejar. Eso seguramente que compró la licencia. ¿Usted sabe? ¿Usted sabe que este es uno de los países que hay que hacer un toaleta para manejar? ¡Oh! El que maneja aquí puede manejar donde quiera. Hasta en la India, que es el peor tráfico del mundo. Esto es un centro militar manejar aquí. El que maneja aquí para un poeta de la NASA, seguro que sí. Ahora, debemos de resaltar todo el equipo que nosotros, los dominicanos, somos los únicos a nivel internacional o a nivel mundial que subimos para arriba, bajamos para abajo, salimos para afuera y entramos para adentro. ¡Uuuh! Y la mujer de nosotros para en una niña hembra. Sí, sí, sí. O niño varón. En algunos casos, hay niños varones. Hay niños varones. Además, también el cuerpo humano, según si eres dominicano, tiene alguna clasificación con algún vívere. Ah, sí. El ñame. ¿Qué ñame tiene? Sí, es verdad. Y aparte, aparte de eso, el olor también es difícil decir. ¡Qué mal olor! ¿Cómo se dice? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya, verdad! ¡Lo cortamos! Y también, cosa que no tiene el olor, le ponemos un olor. ¿Cómo se dice? Ya, lo tiene un bajo guardado, muchacho. ¡No, no! Este gordo, este gordo que habla poco, es fuerte. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Uno habla mucho cuando baja de libras, papá? La gente que nos llama, ¿dónde vos? Nos puede llamar en el teléfono de estudio directamente aquí, 809-583-7999, pero también puedes whatsappear con nosotros enviándonos tu texto o tu audio a través del whatsapp 829-421-2465. Otra de las cosas importantes que tiene el dominicano es que es cariñoso. ¡Ay, sí! ¿Puedo escuchar a nuestra cariño, Ingrid Sol? ¡Ay, cómo usted se ríe! Cariño, está dándole mucha relación, siendo cordial, qué sé yo, dándole una calurosa bienvenida ya sea a mi casa, a un lugar... Cada vez que llega su marido allá, ¿usted ha ganado una bienvenida? Cuidado con lo que respondes. Mejor es que nos llame, ¿verdad? ¡Dale! ¡Cutín! 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 ¡Ya no sé! ¡Ya no sé! ¡Ya no sé! ¡Ya no sé! ¡El fenómeno de la noche, buena noche, saludos! ¿Cómo están ustedes? Salvada por la llamada. ¡Aló! Yo lo escucho ahí. ¡Hola, buenas! ¿Se cayó? ¿Qué dicen las redes? Acá las redes dicen, es cierto, el dominicano donde quiera que va se hace notar por su jocosidad. No esconde lo dominicano que es. ¡Buena noche! ¡Buena noche, saludos! ¡Buena! ¡Adelante! Desde Pedernales. ¡Hola! ¡Guau! ¡Eso! ¡Fansur! Me hago una pregunta. ¿Dónde que queda Pedernales? ¿Cómo quedó? ¿Eso para el sur? En el sur. Haciendo frontera. Haciendo frontera con Haití. ¿Cómo que le queda Pedernales? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no podría? Digo, el jefe ese mío no ha llegado allá. ¿Cómo va a ser? ¿Puedo ser conscientes? Ahora tú me invitas a Pedernales y yo llego. Ah, ok. Muy bien. Háblame de cómo vive el dominicano en Pedernales. Oh, bien. Oh. Primeramente, no se va la luz. Hola. ¿Ayer no se va la luz? Aprendí algo nuevo ahí. Mire. ¿Y por qué no se va la luz ella? Oh, porque la pagamos todo el mundo. Ah. Porque la paga todo el mundo, dice. Eso lo hace un dominicano. El dominicano echa vaina. Sí, el dominicano es vainero. Ok. Híbe de las cosas que viven los dominicanos en Pedernales. ¿Qué siembran ustedes? Aquí se vive de la pesca. Sí, algo más. La agricultura. Algo más. Ya. Y se exporta diferentes materiales, como la bauxita. Ajá. Hay minería, hay minería allá. Hay minería, ¿verdad? Es verdad, pues. Y la mejor plaza. Ahí. Valle de las Águilas. ¿Usted es Pedernales? Sí, muy bien. Hermosa. Y además tengo que resaltar que en el mundo, ellos son, nosotros tenemos una mina de Larimar. Es decir, que es una piedra semipreciosa de la República Dominicana para el mundo. Gracias, Pedernales. Un abrazo para Pedernales. ¡Nos redes! Acá dice, el dominicano se deja sentir desde que llega a Nueva York y es de frío. Eso fue lo que nos mandaba Margarita desde el plus. Eso, miren, el dominicano. Es un contraste fuerte, señor. Colócame en la línea para los dominicanos que están en Nueva York, por favor, que me llame. Están ahí los teléfonos empatados. Llámame, 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 llámame. Llámame, hola. Llámame, 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 llámame. Maestro, ¿cómo está el oído mío? Hola. ¡Aló! Dígame usted, ¿dónde está usted? Buena. Sí, ¿dónde me llaman? Oye. ¿Dónde está? No, yo estoy aquí en Santiago, pero la gente no dice la vergüenza que uno pasa cuando vamos a ver yo por primera vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Que no hay cajera. Y ya tú sabes, la vergüenza que uno pasa ahí, esperándome a ver quién que le va a cobrar ahí a uno. ¿Usted ha ido a Nueva York? Sí, claro. Ay, pero sí, qué león. Ay, qué azafato. Es para que me oiga, es para que me oiga. ¿A qué parte usted ha ido de Estados Unidos? A Brooklyn y a El Promo. Mándame pasar, que tengo dos años que no voy. ¿Y yo pensaba que tú eras deportista? No, 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 yo soy un hombre serio en eso. ¿Tú sabes lo que deportista da? Claro que sí, no le cuesta, pero yo lo que te lo hice pasé, porque yo no voy allá. Gracias, viejo, pero te ayudamos a cobrar el pasaje, para que te vaya adelante, agua limpia, agua limpia, agua atrás. A mí, yo lo dije a Lulea. Lulea. Señor, ¿usted sabe con qué también nosotros los dominicanos nos identificamos? Sí. Y es con nuestra comida. Ay, pero eso toca a ti. Liliana, ¿por qué la mujer dominicana cocina tan bueno? El sazón, no sé, uno tiene el truco. Déjeme decirle que yo fui a los Estados Unidos, duré como 20 días, y lo que más yo extrañaba era eso plátano. Eso no te lo tomamos un poco más. No, porque estamos hablando de comida, déjeme decirle, señores, verdad. Lo que más uno extraña cuando uno sale de su zona es la comida. O sea, tú fuiste a Nueva York y lo que más extrañaste fue un plátano. Sí, me ha dado a visualizar, claro. ¡Bomba! Gracias, confirmado. La próxima semana estará aquí Rafa Rosario. ¡Bomba! ¡Bomba! Rafa Rosario va a estar con nosotros. ¡Hola! Saludos, buena noche. Buena noche. Adelante, ¿a dónde usted se encuentra? Se habla en un carol en Estados Unidos. ¡Bomba! ¡Eso! ¿Usted nació aquí en República Dominicana? Claro, mi hermano, mi hermano dominicano. ¿Usted es que los plátanos de Nacenea? ¿En qué parte usted nació aquí en Santo Domingo? Santo Domingo, el Distrito Nacional. ¿En la capital del país? ¿En qué parte de la capital? De Cristo Rey. ¿Usted es de Cristo Rey? ¿Seguro que usted es de Cristo Rey? ¿Qué es lo que más se vende? ¿Qué es lo que más se vende en Cristo Rey? Bueno, yo tengo seis años que no voy, pero lo que más vendía ayer era Yannick Ecke. ¿Yannick Ecke de quién? No sé cuándo. ¡Valdemiro! 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 ¡Valdemiro, caballero! ¡Valdemiro! ¡El Maduro en Yannick Ecke, Valdemiro! ¡Allá en Cristo Rey! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Ya! ¿Qué le hace falta a usted que está en Estados Unidos de su República Dominicana? El man, el homofongo de moca. ¡Guau! Eso es... es duro. ¿Pero tú tenías una moca en moca o para moca? No, lo que pasa es que yo trabajaba en Molinos Modernos. Ok. Iba a Santiago mucho y me quedaba allá y bajaba a moca a comer eso. Ok. ¿Te iba por la carretera del Izey? Ya, exactamente. Se activó el GPS. ¿Y cuándo tú vienes para acá, para este país, papi? Estábamos programando a ver si en octubre bajamos para allá. ¿Cuándo tú viste vamos? ¿Quién quiere que te lleve? Tú vienes con tu oposo. ¡Ay! ¡Claro! ¿Qué es que usted quiere que le traiga? Ayúdale, dígale, ayúdale. ¿Cómo es? Ayúdale, dígale. Él no te va a ayudar, yo sí. Papá, él lo va con perfume. Yo te voy a llevar algo, Nelson. No te programas. No, no, no te preocupes. Algo no. Algo no. Es que este cuerpo tú no lo vas a manchar con perfume de madre. No, yo no he dicho eso, madre. No, no, yo no he dicho eso. Ven reuniendo, ven reuniendo para que traiga un bonai. No, 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 no. Ayúdale. Está bien. Está bien. Para ayudarlo. No, 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 no. Ven aquí con un vestibé. No, no, no. Está bien. No, no, no. Lo más importante es que usted vengan. Gracias, hermano. Buenas noches y bendiciones. Dios te bendiga. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Luz. Precisamente, José dice que hay un momento en el que a uno se le sale bien el dominicano. Cuando uno tiene un amigo en Estados Unidos y uno le dice, mira, cuando tú venga, tráeme. Yo caso del 40, yo soy el quiere. La pedidera. Claro, la pedidera. Tú sabes que nosotros los dominicanos nos creemos que el que viene de Estados Unidos viene con dinero. Sí. Y tiene la obligación de traernos cosas. Y tiene la obligación de traernos. Eso es verdad. Sí. ¿Y qué me trajiste? Exacto. Es verdad, no es verdad. Esto es así. No sé por qué. Buenas noches. Adelante. Adelante. Ahí no escucho. Ahí no escucho. Después. Cuando yo veo una tienda a comprar, y empiezo a decir, mira, a mí un decuentico ahí, dime. Regateo, regateo. El regateo. Y otra cosa. ¿Sabes cuándo tú me lo cagas? Exacto. Eso es para mí. Es verdad, la gente dice eso. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Cuándo? Eso mismo. ¿Tú sabes? Algo que tenemos nosotros los dominicanos, que yo no he visto en ninguna cultura, ni de otro tipo de personalidades cuando lleguen al país. Cuando nosotros vamos por primera vez a un lugar, siempre besamos la mano. Eso no lo hace nadie. Van a la capital, son mamás, son capital. Todo el mundo besa la mano. Una tradición que todavía no le encuentro sentido. Pero tenemos una llamadita que es así. ¿En serio? No veas. Cuando ustedes van a una provincia, a un pueblo o a un lugar de aquí de la República Dominicana, por primera vez, se tiene la tradición de besarle la mano. Ok, ahora sí entendí. Aprendí, aprendí. Pensaba que usted estaba besando mano, era. No. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. A ver, hey, yo estoy aquí en el blog. ¡El blog, New York! Muy bien, muy bien, muy bien. Así es, yo en New York. En New York, New York. ¿Cuántos años de edad usted tiene? Yo tengo 71 años. ¿71 años? ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Guau, Dios, sabroso! Márcale ahí a la señora mayor. Soy de la provincia española. ¡Mi viejo, mi viejo! ¡Eso, muantito! Y ese, mi viejo, viejo. Y anda solo y esperando. Y en la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miró desde lejos Pero somos tan distintos Fue que creció con el siglo Con sangría y vino tinto Diego, mi querido Diego Ahora ya camina lento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo, yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo A todas las personas que pasan de 60 años Un abrazo de este programa Buenas noches Que se convierten en el papá de los programas ¡Qué hermoso! Así es A todos, a todos sin excepción Redes allá Sí, antes de las redes Yo quiero saber lo que piensa Nicole ¿Cuándo a ti se te sale la dominicana? ¡Ay, ay! La mujer aplatanada Bueno, a mí se me sale Cuando yo estoy peleando ¡Sí! Se me sale Pero con que, espérate Se me sale Será cuando usted está mal de humor O sea, cuando usted no está bien de humor Mal de humor, exacto ¿Por qué quiere que es peleando a la tromba? No, 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 no Pero, pero sí Se me sale el dominicano ahí Yo reclamo, yo no me quedo callada ¿Y cuándo se le entra? No se me quita mi piel Cuando, cuando dejo de estar enojada Y ahí se me quita el pie Pero también Yo quería agregar a todo lo que hemos comentado Que el dominicano hay que reconocer Que tiene la cajébola muy buena Porque los dominicanos son muy buenos bailarines Excelentes bailarines Son muy pocos los que tienen sus pies izquierdos Sí, pero nadie tiene cajébolas en los pies No, pero ¿qué me refiero? Que todo el mundo tiene mucho swing O sea, el dominicano baila bien Nico, dile que justamente Es una palabra del dominicano La cajébola La cajébola La cajébola es ese de nuestro argo popular Aquí todos nos ayudamos ¿Dónde está la cajébola ubicada? Buenas noches, buenas noches, saludos Buenas noches Hola, ¿cómo está usted? Yo muy bien, Coco ¿Dónde usted está, señora? Yo estoy en Bolo Nuevo Que lo están aportando Estamos de Pampa, Coco Estamos ahí En la coja En una coja Que cuando despierta Da coraje Y mata a todo el mundo Estamos felices Te adoro, Coco ¿Usted está cerca de Jengo? Ella se arrolla ¿Se arrolla? Sí Pues todavía está ¿Loguín con mi dominicano? Se quiso desahogar Se quiso desahogar Una cosa que tiene los dominicanos Es que le cierran Un queremos no cualquiera Usted habla con una gente Que tenga otra cultura Y te va hablando ¿Hacho, papi? ¿Cómo te sientes? Y hasta que tú no termines No te cierres el teléfono Es verdad Aquí el dominicano Te cierra el teléfono Y si tú quieres ver Que se cierre Porque fue aquí Que se inventaron El aló, aló Dime, David Aló Nelson Pero dame cinco mil pesos ¿Qué? ¿Aló? ¿Aló? Aló, Nelson Pero dilo, coño, David Aló, dígame, Nelson Que me prenda cinco mil pesos Aló, aló Aló ¿Vente? Pero será el soldo Que está el teléfono Que me prenda cinco mil pesos Al lado que está Escuchando otro Tú le dices Por favor, te hacerlo Esa era la dominicanidad Ahora la fórmula de origen De ser dominicano Es la perfección De ser alegre Aquí el dominicano No goza con nada Aquí los hombres Desde que tenemos Un son de razón Se levantaban Sus abuelos Y los míos Al conuco Con un radito A llevar la música típica A escuchar la música típica En el sembradillo Sombrando Y recogiendo café Recogiendo arroz Sacando yuca Las mujeres dominicanas Venían de los campos De kilómetros Lejanos En un burro ¿A qué? A traer la verdura La marchante Que salía por la calle La señora Que se paga en las esquinas A vender café O sea, todo eso Lo que pasa es que La vida ahora ha cambiado Demasiado Ahora es juca Y otra cosa Y todo el mundo cree Que el complemento De la vida Está basado En esa podredumbre Por eso ha cambiado Tanto el mundo Y está tan violento Tan agresivo Y la gente Se da tan poco amor Y mucho más Este país Este país Tenía la cultura De dejar la puerta De la casa abierta Sí Ahora no se puede Ya no se puede ¿No? No, ahora es que Ponerle una De hierro ¿Aló? 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 ¡Aló! Otra cosa El dominicano Cuidaba a los animales Ah, sí ¿Eh? El dominicano Debe de cuidar A los ancianos A cruzar las calles ¿A los no vivientes? ¿Los no vivientes? Ahora la gran mayoría De alcaldes Que son Uno vagabundo En su gran mayoría Poner las calzadas La calzada Para que se vayan de boca Todo eso ocurre Y este país Para atrás, para atrás, para atrás Algo que se veía mucho En los campos Papá Era justamente Cuando yo era pequeñito Que todas las personas Mayores de edad Eran mi tío Mi abuelo Y lo que sea Tenía que besarle la mano Ya eso es una tradición Que se ha ido Y en las escuelas En las escuelas Le decíamos madrina O tía A la profesora Y ahora la palabra Ha cambiado mucho No, ahora Si la profesora se descuida Ahora En un viaje Entonces El diablo es candela Y unos carajitos Que en la madre Que le dan A los profesores ¿A aquellos profesores Que pasan obligatoriamente A cualquier muchacho De 15 años Que se descuida Le dan En la madre Eso El tiempo cambió Pero de todas formas Es bueno ser dominicano Pero aquí hay una marca País muy importante En la gastronomía Arroz con habichuela Claro En la música Juan Luis Guerra Y en la televisión Buenas noches Adiós Ay, sí Música Música Música